La empresa de medicina prepaga, Avalian, nos invitó a conocer su nuevo centro residencial para adultos mayores, Sentidos. Hoy estamos inaugurando, en principio, el edificio donde va a funcionar un centro integral de adultos mayores, pero además estamos inaugurando un concepto, una manera de entender esa etapa de la vida y cómo abordarla, cómo cuidarla y cómo acompañarla. ¿Qué es lo que tiene de distintivo este centro? Lo distintivo es eso, es cuidar a cada persona en su singularidad. Lo distintivo es que tenemos una vida en comunidad, que está cuidada, que atiende a esa necesidad de comunidad, pero también atiende a la necesidad de privacidad, a la necesidad de reflexión de las personas cuando llegan a ese momento. Es una infraestructura muy acorde al lugar, a lo que es Funes, muy prolijo, muy adecuado para esta nueva necesidad, que es la tercera edad, que por ahí necesita un lugar de residencia permanente. Muy contento, acompañando al grupo y la verdad que, bueno, muy agradecido que han invertido en la ciudad de Funes. Entendiendo que viene del modelo cooperativo, es fantástico que enfocen directamente en la persona como eje. Muy orgulloso de lo que estamos viviendo en la ciudad. Son los emprendimientos que necesitamos, que queremos para Funes. Así que, bueno, muy contento de poder ser parte también un día como hoy de la inauguración. Realmente sorprendente, impacta. Es un modelo que no existe y muy interesante. Creo que la cantidad de espacios que tienen para las personas que viven acá son sorprendentes. Es importante en un contexto de salud tan difícil que una empresa pueda pensar diferente en algo que ayuda a la comunidad. Un logro para nuestros amigos de Avarian y muy bien armado y con mucho sentido, como se llama. La persona que va a ingresar este establecimiento va a tener ese bienestar que buscan los adultos mayores. Creemos que esto es único y que sin duda va a marcar tendencias. Tendencias de cómo cuidar a las personas los últimos años de su vida y cómo hacer que sigan viviendo, que sigan sintiendo. Es precioso, hermoso, tiene verde, aire libre. Y cuando entras, es todavía más lindo adentro. Hablaba mucho de favorecer los estímulos aquí, ¿no? Claramente, los estímulos, los sentidos es lo que permiten que uno llegue y pueda tener más años de vida de mejor calidad. Desde el cuidado en lo que tiene que ver con la terapéutica, con lo que tiene que ver con la kinesiología, con lo que tiene que ver con la parte más asociada a la parte médica, pero fundamentalmente a la parte social, a la parte espiritual. El tema del cuidado personal, el tema de lugares para hacer gimnasia, el tema de lugares de lectura, de lugares con salas para conectarse en internet. Hoy en día los adultos mayores tienen y promueven mucho ese tipo de actividad. Entonces, es una mirada integral. Todavía en Argentina no hay este tipo de instalaciones y evidentemente esto va a ser una punta de lanza para que otras empresas se sumen. La comunidad necesita espacios de esta naturaleza. En muchos casos, como ocurre en Europa o en otros lugares, hay personas que se preparan en el marco de una tercera, de un adulto mayor, longevo, y vende su departamento, vende su casa para instalarse en lugares como estos que tienen. Un servicio comunitario general, que tienen con quien compartir esos espacios, que tienen un entorno amigable y de naturaleza como este tiene. Todos los servicios que te pueden dar. Creo que justamente la tercera edad de esta era busca eso, ¿no? Busca que no solo esté lo físico en orden, sino que lo mental empiece a tener otra envergadura. Busca que no solo esté la tercera edad de esta es la prudencia. Busca que no solo esté la tercera edad de esta edad de esta la edad de esta avieza.